Bueno, Intendente, la remodelación, adecuación y a llornar a estos tiempos a una plaza absolutamente emblemática que me da la sensación como vecino del lugar que es como que siempre era un espacio que había que mejorar. ¿Observaron ese comentario del vecino, tal vez? Sí, seguramente. Venimos llevando adelante trabajos permanentes en los distintos espacios públicos, en este caso en lo que es la Plaza Ricardo Balvin, como lo estamos llevando adelante ahora por estos días, que comenzamos hace muy poco con el Parque Sarmiento también. Estamos permanentemente renovando, poniendo en valor distintos espacios. Como bien vos decía, la Plaza Balvin es una plaza emblemática ubicada en el sector oeste de nuestra ciudad, a muy pocos metros del Paseo Parque de la Ciudad y la verdad que era un lugar que necesitaba una restauración, una readecuación más allá de que la habíamos hecho. Esta es la segunda que hacemos en estos últimos años con la instalación de nuevos juegos, con la restauración de algunos bancos que estaban en el lugar que estaban un poco deteriorados. También aprovechamos para mejorar un poco la iluminación con la instalación de nuevas luminarias LED con tecnología de última generación que también permite que se pueda disfrutar también de noche. Hemos agregado más artefactos y bueno, la verdad que los vecinos están muy contentos porque es un lugar que tal vez para quienes no transitan habitualmente pueda quedar en el olvido, pero para el barrio en sí es un lugar muy lindo, muy importante porque tiene una gran cantidad de árboles que en verano le hacen agradable para poder estar en la sombra. Tiene juegos para que los niños también puedan disfrutar. Tienen veredas anchas para que puedan también salir a caminar, que de hecho vemos vecinos que caminan, salen a dar vueltas en bicicletas. Así que la verdad que estamos permanentemente escuchando al vecino en las recorridas que vemos que falta un poco de acondicionamiento en distintos sectores. Ahí estamos trabajando y bueno, comenzamos por la plaza Ricardo Balvin, estamos continuando por la Sarmiento y la idea es poder hacerlo con todos los espacios públicos que tenemos en nuestra ciudad, con las distintas plazas, parques y paseos. ¿Fue el propio vecino quien sugirió estos cambios o fue iniciativa del gobierno? En realidad ya lo veníamos viendo, después en las recorridas cuando nos acercamos ahí empezamos a ver, los vecinos se cruzaron y nos plantearon alguna situación que tenía que ver básicamente con poder acomodar un poco el espacio que ya estaba un poco deteriorado por el paso del tiempo. Esto, si yo si mal no recuerdo, allá por el año 2021-22 lo habíamos hecho, pero bueno, al estar en el intemperio obviamente sufre mucho más que cualquier otro lugar y decidimos avanzar. Escuchamos también, como te decía, al vecino que nos pedía un poco más de mejoras en la iluminación y bueno, eso es lo que hemos hecho. Queremos seguir mejorando, queremos seguir trabajando en los distintos espacios públicos. Bueno, de a poco lo vamos a ir haciendo porque sabemos que eso es lo que le gusta al vecino, poder tener los espacios públicos para poder disfrutarlos. Tenemos muchos en nuestra ciudad, gracias a Dios. Y la idea es armar un cronograma para seguir trabajándolos de acuerdo a lo que nosotros creemos que se necesita con más urgencia. Así que la idea es seguir trabajando y poder poner nuevamente en valor a todos los espacios públicos que ya lo veníamos haciendo, pero tendríamos que volver a arrancar. Así que esa es la idea que tenemos y vamos a continuar por ese camino.